¿Se fue durero presente en tu casa, Lorenzo López Mateos, en un aniversario más presente aquí? Claro que sí, después de mucho tiempo vuelvo a regresar a casa. Nos dio un gusto, es un honor, en este 57 aniversario estar presente. Hoy precisamente se anuncia de 20 años de Místico, un personaje muy importante en tu carrera. ¿Qué perdiste mismo la máscara? ¿Cómo lo viste de rivalidad? Bueno, pareciera que fue ayer, con este llenazo impresionante, volví a recordar como si fuera ese día, en este aniversario. Te adelgaste, te adelgaste, y era la figura en el fútbol en este momento, le dijiste en el juego. Sí, 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 sí. La verdad es que siempre me ha gustado agarrar a los grandes, y en esa ocasión yo tenía una rivalidad de otras posiciones de atrás. Me había ganado, me sentía yo seguro de poder lograr y de ganarle, desafortunadamente, por estarme cuidando, volví a caer en la trampa de su Mística alianza. ¿Te gustaría enfrentarlo en este evento aniversario de Místico? ¿Te gustaría enfrentarlo en este momento de Místico? ¿Te gustaría enfrentarlo en este momento de Místico? Místico de antaño. ¿Y por qué no? Máscara contra el cabello, no es que me dé la revancha, vamos a ver qué. Ahora sí que estamos más compuestos. Muchas gracias. Gracias a ti.